¡Vital fuerte con L-Carnitina que convierte la grasa en energía! ¡Presenta! El pasador de los Tampan Day Buchaners, Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, ha anunciado este miércoles su retirada definitiva de este deporte. Lo ha hecho en sus redes sociales asegurando que se retira para siempre. Un anuncio que llega justo un año después de haber anunciado su retirada en el 2022, aunque finalmente no lo cumplió. No, iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre, apuntó el jugador en un video en el que aseguró que, puesto que no solamente se escribe un discurso de despedida una sola vez en la vida, iba a leer esto el mismo texto el año pasado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme a mí, a mi familia, mis amigos, compañeros de equipo, mis competidores. Podría continuar para siempre. Hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto, apuntó el jugador.